Los diputados son empleados a sueldo de los partidos, cumplen la orden de los partidos, no representan al pueblo para nada, eso es una ficción y eso se llama literalmente oligarquía o oligocracia, eso no es democracia y eso sería un escándalo terrible en Inglaterra, en Estados Unidos, lo que pasa es que nosotros somos países de segunda fila. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Libertad Constituyente Televisión y hoy vamos a conectar, hemos conectado ya con Pedro Manuel González, que está en Madrid. Hola Pedro. ¿Cómo estás Juanjo? ¿Qué tal todo por Brasil? Muy bien, muy bien, todo va bien, deseando haceros una visita dentro de poco. A ver si es verdad. Y nada, pues, si os acordáis, en el programa anterior hablamos de, o en programas anteriores, porque creo que llevamos como este parecidos dos. Sí. Y dedicamos el primero a contar lo que era detalladamente la libertad política y luego el siguiente a explicar el proceso para conseguir la libertad política a través de un periodo de libertad constituyente. Y hablamos también de la acción colectiva que quiere desarrollar y que está desarrollando desde hace años el MCRC, que la explica Antonio en el último capítulo de su teoría pura de la República Constitucional y que el capítulo se llama filosofía de la acción constituyente, donde hablábamos de tres fases. Una de difusión en círculos más pequeños, porque no se tiene acceso a grandes medios de comunicación. Una vez que la difusión ya es masiva, pues se podría pasar a la segunda fase, en la que ya se pueden realizar otro tipo de acciones colectivas mucho más importantes, a un nivel grande, para ya llegar a la última etapa, que sería la definitiva, dependiendo de las circunstancias políticas y de la situación de cada momento, porque no sabemos lo que van a durar estas fases. Lo normal es que estemos preparados para que solamente la primera fase en la que estamos ahora dure años o décadas sin desfallecer. O sea, simplemente, como hemos dicho algunas veces, simplemente haber descubierto la verdad y tener las ideas que nosotros defendemos ya debe ser motivo de satisfacción. Luego, si triunfan, pues mejor que mejor. Pero yo, por mí, solamente por haber descubierto estas ideas, por dignidad y por conocer la verdad y por haberos conocido a tantos repúblicos, yo estoy satisfecho. Así que, bueno, no quiero, porque enseguida aquí nos distraemos, ¿no? ¿Verdad, Pedro? De cualquier, nos emociona y nos distraemos. Así que hoy queremos dedicar el programa a la representación política, pero al primer capítulo, a lo que hay que hablar lo primero de la representación política, ya no solo definiéndola, sino centrándonos en por qué no hay ahora representación política en España. Ya hablamos en... Bueno, hemos hablado en millones de programas, y sobre todo Antonio y en sus libros, y tú, en tu libro La justicia en el Estado de Partidos, sobre la representación política, que es uno de los requisitos de la democracia. El otro requisito, como sabéis, es la separación de poderes y la independencia judicial, de la que hablaremos, lo desarrollaremos detalladamente en próximos programas. Entonces, hoy lo queremos dedicar, sobre todo, a denunciar el sistema proporcional. O sea, a afirmar, y además afirmarlo como un hecho, no es algo que sea un criterio, una opinión, no, no, no. No, es un hecho que en España no hay parlamento, en España no hay monarquía parlamentaria, hay una monarquía de partidos, porque para que haya monarquía parlamentaria, tiene que haber parlamento, y en las Cortes Generales Españolas, ni el Congreso de los Diputados ni el Senado, son parlamentos, porque no representan a nadie, no representan al elector, y por lo tanto, no son parlamentos. Para ser parlamentos, tendría que estar compuesto de representantes de los ciudadanos, de los representantes, del elector. Es la única manera de que exista representación. Y a este tema vamos a dedicar el programa de hoy. Y me gustaría empezar, Pedro, bueno, aparte que me puntualices cualquier cosa de las que he dicho, o que me gustaría empezar hablando de la representación en Estados Unidos, en la Constitución de Estados Unidos. Sí, bueno, a ver, en primer lugar, Estados Unidos es tributario naturalmente del sistema parlamentario del Reino Unido. No hay que olvidar que fueron una colonia del Reino Unido, ¿no? Los padres fundadores de los Estados Unidos descubrieron la República Constitucional por eliminación, prácticamente, porque ellos sabían lo que no querían. Ellos tenían muy claro que su enemigo fundamental no era el rey Jorge, que les asfixiaba a impuestos, o el que les negaba la representación, apelando a lo que ellos llamaban los ingleses la representación virtual, que parece que es un concepto que además sería muy de utilización a día de hoy en el régimen de poder que tenemos en España. Su enemigo era el parlamento británico, más que el rey Jorge. Frente al rey Jorge, república. Y frente al parlamentarismo, pues, la separación de poderes. Efectivamente. Ahí es por eliminación, como digo, como llegan al descubrimiento de la democracia formal, al descubrimiento de la República Constitucional como garantía de esa representación. Pero quizás haya que irse un poquito más atrás. No sé, Juanjo, hasta dónde quieres que nos vayamos de atrás, porque podemos ir incluso para hablar del concepto de representación hasta Roma, si tú quieres, ¿no? Para luego pasar a la Revolución Francesa y luego desembocar en lo que tú me acabas de decir, que es en la Revolución Norteamericana. Porque en Roma, fijaros bien, que el concepto de representación en el derecho romano no es el que tenemos ahora en cuanto al concepto del mandato, sino que en Roma estaba mal vista la representación, ¿no? Porque se entendía que las personas no podían estar representadas. De hecho, lo que estaban representados eran los patrimonios de las personas, ¿no? Había una institución que se llamaba la Procuratio in Remsua, que era en la que se basaba el sistema representativo romano. De hecho, el representante, el mandatario, lo que es ahora mismo el contrato de mandato en el derecho civil o el mandato que se traduce luego en el derecho político, en el mandato representativo, los 30 va el Procuratio, se llamaba Procuratio Omnium Bonorum, que era el procurador o el representante de todo ese patrimonio en ese desarrollo de esa institución que es la Procuratio in Remsua, ¿no? Luego esto, la primera vez en realidad que se habla de representación, el primer filósofo de la política que se le ocurre el concepto de representación es Marsilio de Padua. Esa es la primera vez que se establece como un requisito fundamental para establecer la relación entre gobernantes y gobernados. Y lo hace Marsilio de Padua estableciendo un triple requisito para que exista esa representación, que es, en primer lugar, el conocimiento. Conocimiento de la cuestión de quién es tu representante y de la cuestión objeto de representación. Luego, el consentimiento, es decir, el consentimiento para que ese señor sea tu representante, es decir, la elección. Y, en tercer lugar, la aprobación, que sería el equivalente en el derecho político moderno a la revocación del mandato. A partir de ahí se desarrolla toda la teoría política de la representación pasando por Locke y por Montesquieu, que añade la separación de poderes. Todo esto en la Revolución Francesa, cuando ya se establece como un requisito de esa ficción russoniana que es la soberanía popular, en la Revolución Francesa sufre un vuelco que Antonio García Trevijano lo explica muy bien y Adrián Perales cuando desarrolla la parte de la Revolución Francesa también en programas de Radio Libertad Constituyente, como es la destrucción del principio representativo por el cual personas representan a distritos, a personas, en definitiva. Es decir, la persona representa a la colectividad. La colectividad nunca puede representar a la persona. Un ejemplo claro, para que nuestros televidentes y oyentes lo tengan claro, por ejemplo, en una sociedad mercantil quienes representan a los socios es su consejo de administración, las personas que tienen ese mandato para hacerlo, pero no al revés, pues en la transpoblación al derecho político nos daría lugar a lo que es el verdadero y correcto sentido de la representación. De hecho, en la Revolución Francesa, a través principalmente de las ideas de Rousseau y concretamente quien las asume y la practica políticamente es el Abate Sieyes, cuando se produce un salto cualitativo que dice el Abate Sieyes, que es en el momento en que el diputado de distrito resulta elegido por su distrito, debe ser porque era cura, algo de esto a lo mejor tiene que ver, porque es verdaderamente un milagro equiparable al de la transustanciación de la misa, de que el pan se convierta en el cuerpo de Cristo y el vino se convierta en la sangre de Cristo, el diputado, de la misma manera para el Abate Sieyes, cuando resulta elegido un diputado de distrito, deja de representar al distrito y representa de repente a toda la nación. Esto es un salto realmente cualitativo que es muy importante tener en consideración. En Estados Unidos, sin embargo, digamos que lo que... esa modernidad de Rousseau frente a Montesquieu y Locke y las ideas de Marsilio de Padua en origen se conservan y se conserva esa representación de distrito. Es decir, existe un miedo al terror de la Revolución Francesa y a la Revolución Francesa. Y eso sí que lo conservan como la potencia de la que se liberan, que es el parlamentarismo inglés. Pero se dan cuenta del gran potencial de la separación de poderes. Una curiosidad, si me permites. Por eso, por eso, en Estados Unidos, Juanjo, en los dos partidos hegemónicos que son de la sociedad civil, que es el Partido Demócrata y el Partido Republicano, la palabra demócrata viene asimilar a las ideas modernas de la Revolución Francesa, mientras que el Partido Republicano viene a la asimilación del sentimiento revolucionario original y constitutivo de la Revolución Norteamericana. Es decir, la palabra demócrata no tiene el mismo sentido aquí como no tiene el mismo sentido la palabra liberal. Son significados totalmente distintos. Y este sentido de la democracia, como decía en la Revolución Francesa, era mal visto por los norteamericanos, porque lo veían como un populismo desaforado y sin ningún tipo de control. Y en eso sí que mantienen esas esencias del principio representativo original. Ahora que dices eso, que esto aquí, bueno, se supone que nos ponemos a grabar y más o menos queremos hablar de una serie de cosas, pero siempre nos vamos un poco por las ramas, pero bueno. Desde luego que sí. Ahora que dices, y ahora me voy a ir yo por las ramas, un poco, pero bueno, viene a cuento. Ahora que dices lo de lo de que veían los fundadores de Estados Unidos veían más la democracia, porque aunque habían inventado la democracia representativa, todavía no le habían asignado ese nombre, es que ellos, claro, solo conocían la democracia directa. Y entonces decían, no, no, nosotros hemos fundado una república de las leyes, una república constitucional. La democracia sería, Adams y Hamilton pensarían, no, no, la democracia es en un pueblo, pues que cogemos a un ladrón o a un asesino y que lo linche la multitud. Exacto. No, no, la república de las leyes es que lo juzguen y que lo condenen o lo absuelvan y cumplan la condena que sea. Exacto. Porque ellos pensan que la democracia era como todo el mundo, lo quiere matar, pues a la que lo maten, pues lo dice el pueblo y eso no es. Ellos querían la república de las leyes, por eso hablaban del gobierno de la chusma, de Alago, entonces sería un linchamiento siempre. Porque era la democracia de masas o no, en cambio fundaron la democracia representativa y luego ya el siglo después o por ahí sería a finales del XIX y tal, cuando ya ellos empezaron a hablar de democracia también. Aunque bueno, eso es un tema del que hablaremos en otro programa porque estamos empezando a poner las bases en lo por donde hay que empezar que es denunciar el sistema proporcional. O sea, hoy hemos quedado aquí para denunciar al sistema proporcional. O sea, no para decir que el sistema uniluminal mayoritario es mejor. No, no. Es que la cosa no es que sea mejor, es que es el único sistema que permite la representación. Lo que quiere decir es que el sistema proporcional la impide. O sea, los diputados de un sistema proporcional como lo existe en la mayoría de países de Europa no representan a nadie. Son empleados de los partidos. A los partidos, es a que representan únicamente. Sí, de hecho representan a los partidos. Luego formalmente realmente no se sabe, no representarían a nadie. Son estatales, que eso ya es el... Exactamente, o sea, que no es que, digamos, no es que el sistema proporcional tiene ventajas e inconvenientes. No. El sistema proporcional impide la representación. Es antidemocrático. Por lo tanto, en España no hay parlamento. Para que haya parlamento tiene que haber representantes de distrito uninominales que vamos a hablar en los programas siguientes de ellos. Hoy vamos a hablar de lo que pasa con el sistema proporcional. Tanto es así, sí que lo que dice es que fíjate que no hay parlamento, que bastaría que los jefes de partido se juntaran todos en un saloncito pequeño alrededor de una mesa cabilla y estuvieran el del Grupo Popular, el del Partido Popular y dijeran yo tengo el 33%, yo tengo el 25%, yo tengo el 2% y entre esos solo esos jefes de partido alrededor de una mesa cabilla, pues haciendo valer cada uno su proporción, sacaría o derogaría o no aprobarían las leyes adelante. Esto tiene que darse cuenta pues todo el mundo que nos escuche, ¿no? Porque, y más si bien, cuando la, como decía muchas veces Trae y Geno, la Constitución permanece porque no se cumple, porque la propia Constitución dice que prohíbe el mandato imperativo de los partidos. Bueno, ya sabemos lo del 3%, lo de los deditos y demás, ¿no? O sea, es que el Parlamento sobraría absolutamente con que estuvieran y se reunieran periódicamente los jefes de los partidos para aprobar o no aprobar las leyes según su respectiva proporción bastaría. Claro, sería en vez de Congreso de los Diputados pues podría llamarse con un nombre adecuado a su verdad que es Consejo Supremo de Jefes de Partido. Y ya es como debería llamarse. Perfecto. No cortes ni Congreso de los Diputados. Pero como el Estado de Partido está basado en una mentira, es un sistema falso. O sea, aquí no se trata de mejorar la democracia. No, no. Es que la democracia no existe en Europa, en Europa continental. no hay representación. Y entonces no estamos hablando de un sistema mejor, sino del único sistema que permita la representación política. Es que no estamos exagerando. O sea, de hecho, los intelectuales más brillantes de la historia lo han reconocido. O sea, no solo Valleot, cuando tuvo la polémica con Stuart Mill, el que Valleot era el director del Economist y ganó de manera abrumadora sus tesis, defendiendo la representación uninominal por distritos pequeños que representen personas. Como decía Pedro, una persona representa un grupo, un grupo, un distrito o una... Bueno, y un distrito ya más grande, pues imposible porque ya no sería uninominal. Un conjunto de personas, un distrito, no puede estar representado por una persona jurídica o por una persona colectiva porque las personas colectivas o las personas jurídicas ya tienen sus representaciones. Entonces, mi representante no puedo compartirlo con otro porque todo es a quien representa, pues al que le pague y es lo que pasa en el sistema proporcional. Entonces, ya el Leibholz, que fue magistrado del Tribunal Constitucional alemán, defendiendo el sistema proporcional, aunque en los años 30 o en los años 20 había defendido el uninominal, después de la Segunda Guerra Mundial por la situación de inestabilidad y por el miedo a la guerra fría y todo esto, defendió por un tema de estabilidad política nada más porque era otra situación, defendió, se corrompió moralmente, en mi opinión, y empezó a defender, siendo magistrado del Tribunal de Bonn, el sistema proporcional, pero reconociendo que había eliminado todo elemento de representación y la había sustituido por la integración de las masas en el Estado a través de la identificación de esas masas con un partido político por razones emocionales o ideológicas, pero sin representación, o sea, los mayores especialistas lo reconocen porque la representación reside en los órganos legislativos, no puede no puede residir en el Estado, en el Estado está en el gobierno y la justicia, pero no los representantes nacionales que están en la Cámara o en la Asamblea Nacional o en el Congreso de los Diputados, eso pertenece a la nación, el Poder Ejecutivo el gobierno no representa, está para ni legisla, debe estar para ejecutar, para mandar y las cualidades que tiene que tener el jefe del Poder Ejecutivo son distintas a las que tiene que tener un representante del distrito, de los ciudadanos, pero vamos, todo en, actualmente, Europa está, casi todos los Estados europeos son Estados de partidos, Francia es una, es una excepción, aunque tiene algunas limitaciones de las que ya hablaremos, pero en suma y por lo que yo conozco, por lo menos, Francia tiene el sistema político más presentable actualmente en Europa. Fíjate, en este punto que Leithold, que lo has citado tú antes, lo que dice es que lo de la representación además que ha quedado trasnochado, porque el sistema proporcional dice en esa corrupción moral de que tú hablabas que es mejor porque sustituye el principio de representación por el principio de identificación. Es que es descorazonador, leer a Leithold por una parte es muy bueno, evidentemente, pero es descorazonador porque una vez que te dice, que te abre los ojos diciendo que no hay representación, hay integración, luego defiende la integración de las masas del Estado como los nazis, como las dictaduras y seguro que en los países del Este también, también había integración de las masas del Estado. O sea, en las dictaduras nazis, fascistas y en los estados del pacto de Varsovia, soviéticos, había integración de las masas en el Estado y eso es lo que defiende Leithold porque es antiliberal. ¿El franquismo? Es antiliberal, es que el sistema proporcional no es que sea antidemocrático, es que es antiliberal, que es previo a la democracia. Es algo horrible, por eso para mí es descorazonador leer a Leithold. Tiene un par de obras que en los problemas estructurales de la democracia moderna y otro libro sobre los partidos políticos donde te cuenta eso, que la democracia de masas que las masas son incapaces de elegir un representante como si fueran como si fueran tontos, pero si 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 la si eso es mentira, si el voto es fuerza, si el pueblo, si cuanto peor cualificado profesionalmente sea alguien a efectos de de elegir a su representante casi es mejor. Si la gente está con lo que tal y como están las universidades lo que hacen es deformar los cerebros. O sea, que seguramente pero un socio de uno de esos despachos de abogados tan importantes que conocemos de Madrid como Garrigues o o cualquiera de estos seguro que elige peor a su representante que a lo mejor que un trabajador cualquiera. Pero si es mentira que el nivel profesional o incluso la inteligencia mejoren las habilidades de las personas para elegir a su representante. ¿Sabes por qué están bien? Porque tampoco saben cuando se dice pero yo oigo muchas veces no sé si a ti te pasará también cuando dicen es que esto hay algunos que no tenían que tener derecho a voto porque este tío o cómo puede valer lo mismo el voto de un tío que tiene tres carreras que el de este que no sabe ni de decidir. Estas personas que dicen esto es que no entienden que la democracia es la ciencia del poder y es la manera de canalizar la fuerza la fuerza social de reconducirla separando los poderes del Estado transformando la potencia estatal en poderes separados porque de lo que se trata es de a ver la fuerza social es como un río una avalancha de río y lo que hace la democracia es canalizar esa avalancha y llevarla por los causas correctos y ordenados del desarrollo social eso es lo que hace entonces en ese sentido no es una cuestión de la calidad del voto que por cierto es un instrumento pero no es el único ni el más importante de la democracia si es importante por supuesto imprescindible pero no es el único entonces si no es capaz estas personas de darse cuenta que la democracia no va de la cualificación sino del encauzamiento de la potencia a través de instituciones que separen el Estado de la nación pues es que no han comprendido absolutamente ni siquiera lo que es la política que es esa ciencia del poder como nos decía Antonio Claro, bueno nos estamos yendo a los programas siguientes porque nos gustaría hacer unos cuantos programas sobre la representación política o por lo menos varios entonces yo sigo hoy estoy empeñado en centrarme en la negación del sistema proporcional en el ataque al sistema proporcional porque hay que tener en cuenta que el sistema proporcional como son distritos grandes en España las provincias algunas con varios millones de habitantes pero vamos aunque sean 500.000 millones de habitantes o 100.000 tienen varios diputados eso ya implica que se tienen que presentar listas de partido las listas de partido las elabora el jefe de partido por lo tanto si tú quieres ser diputado tienes en vez de que te conozcan tus convecinos y ser una persona decente y honesta y presentarte ante tus vecinos que te conocen de tu distrito lo que tienes que hacer es irle a hacerle la pelota a un mandamás a un cabecilla de un partido para que te metan una lista como si fuera un tema de trabajo no, no, no y además ya solo entendiendo eso ya eso anula el sistema proporcional que ahora vamos a hablar mucha gente habla de listas abiertas las listas abiertas son todavía peores no se trata de listas abiertas porque cuando hay listas hay un listador hay uno que elabora la lista y las listas abiertas aunque sea posible usarlas al final no las usa casi nadie en Italia se ha hecho la experiencia y las usa un 2 o un 3% entonces lo que queremos hoy incidir aquí Pedro y yo es en denunciar este sistema de partidos que es propio de las dictaduras no es propio de sociedades civilizadas es una barbaridad no se trata de estar comparando dos sistemas que uno tiene alguna ventaja no, 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 no hay que prohibir el sistema proporcional Pablo Casado que dice que él solo era un diputado por Ávila ahora para desentenderse de los asuntos turbios del Partido Popular y en Ávila le ha conocido a alguien ha hablado con algún abulense para llevar los problemas de Ávila al Parlamento cuando él era diputado por Ávila no, le metieron por Ávila pues porque le tenían que meter por algún sitio pero fíjate hasta qué punto que es nefasto el sistema de listas que ya no solo por la falta de representación sino las consecuencias que tienen que es la propia disgregación nacional que es así de claro porque desde el mismo momento en que un voto a lo mejor en Barcelona puede valer tres veces más que un voto en Barajos pues como lo que rige es el consenso y al no haber representación de verdad para sacar las listas tiene que haber mayorías entre absolutas en el Congreso pues lo que se va a aborrecer son los pactos con esos partidos nacionalistas que se ven así sobredimensionados en esa falsa representación de manera que si fuera por distritos electorales ese problema no existiría porque habría el elemental principio de que el voto de cada persona vale exactamente lo mismo resida donde resida en el territorio nacional claro y además vamos y no solo eso la representación que nosotros defendemos la única posible además es que es la única posible no solo es un hombre en voto eso ya por supuesto que lo es sino es el diputado de distrito a doble vuelta para si no si no tiene mayoría absoluta hacer doble vuelta para que no se desperdicien los votos porque si no si no se hace doble vuelta y no tiene mayoría absoluta si que la representación sería parcial que es lo que pasa en el Reino Unido cuando no se hace al diputado mayoría absoluta se desperdician votos pero en el sistema de diputado de distrito uninominal no se desperdician votos si se plantea bien como dicen muchos defensores de la representación proporcional que dice que es que no está representada las minorías es que no se trata de elegir entre una representación mejor y peor se trata de elegir entre la representación y la no representación aquí hay unas falacias del sistema proporcional que te dicen que representan las ideologías representan todas las sensibilidades presentes en la sociedad es mentira primero porque las ideologías ya han convergido además de que todas son parcialmente falsas han convergido a una ideología prácticamente única y el que y el que no haya convergido una vez que entra en el parlamento o en el bueno en el parlamento no en lo que tenemos aquí traiciona sus ideologías o sea que para qué vale que el sistema proporcional represente como si fuera una encuesta del INE o del CIS los porcentajes ideológicos de la sociedad pero si eso no vale para nada si eso se debe de calamizar a través de la representación de distrito porque es la única porque la mayoría de ahora mismo de los que yo en redes sociales y medios de comunicación critican nuestra propuesta de sistema unilominal de distrito defienden a partidos obreros o que ellos consideran partidos que defienden a la clase trabajadora que al final la traicionan siempre como tenemos ya varios ejemplos por lo menos tres que son defensores del sistema proporcional porque como tienen el 15% de votos o el 20 quieren tener el 15% o el 20% de diputados pero si eso no vale para nada si lo único que vale es para que esos partidos traicionen a sus electores a sus votantes a los que votan listas porque lo único que hacen es meterse en el Estado pactar con los otros partidos con los partidos opuestos a su ideología o teóricamente opuestos porque luego al final son todos una oligarquía política y no sirve de nada por lo tanto la opción no es entre la representación proporcional y la mayoritaria es entre tener representantes y no tenerlos porque si quieres representar ideologías hay que renunciar a la representación del elector no se puede hay que elegir si quieres representación política no puedes representar ideologías proporcionalmente porque eso produce una oligarquía que se eterniza en el poder del Estado entonces hay que elegir o sea no puedes comerte un chuletón y que sepa chocolate o comer chocolate o comer chuletón yo propongo el chuletón que sería equiparable a la representación uninominal que es la única posible el chocolate también está bien pero para otras cosas y además produce caries y tal y está adulterado entonces eso es así esas falacias del sistema proporcional que dicen no es que vosotros queréis que se implante el sistema uninominal mayoritario para que así solo ganaría todo el PSOE y el PP todos los tipos es que no es que con el sistema de representación de siempre que es el único que se ha concebido auténtico no habría los políticos que hay ahora es que atraería surgirían otro tipo de políticos completamente diferentes no estéis pensando en que seguirían en el Parlamento Sánchez o Casado o Abascal o Iglesias no, no, no es que esa gente ni existiría en la política porque el sistema representativo de representación uninominal el único posible atrae a las personas honestas a las que están ligadas por la lealtad con sus electores de su distrito entonces ni siquiera existirían estos personajillos y secuaces que hay ahora ¿no? de hecho es que además el sistema de representación el único posible que es el uninominal de distrito conlleva también otra cosa imprescindible que es la civilización de los partidos claro porque los partidos por ese sistema de integración de masas que hablabas tú antes de Ley Hall ¿cómo se integran las masas en el Estado? pues a través de unas ramificaciones que salen del Estado del Estado hacia los gobernados que son los partidos políticos que digamos son como las mangueras de esa integración de masas o esas escaleras que llevan a esa integración de masas son partidos políticos que salen de ellos ¿no? o sea que salen de ellos exactamente entonces claro si en el sistema mayoritario de distrito y nominal es absolutamente impensable que existan partidos pagados por el Estado sino tan solo con las cuotas de sus propios afiliados y además no tendrían un poder de relevancia constitucional como les da expresamente el texto del 78 ¿no? y eso es importantísimo ¿no? por ejemplo en Estados Unidos y volviendo a lo que preguntabas al principio los partidos políticos se convertirían eso no significa que haya que prohibirlos por ejemplo allí lo que son son realmente plataformas electorales que prácticamente desaparecen de la vida política en los periodos de entre elección y elección es decir no es extraño ver que un candidato se ha presentado por varios partidos y no porque sea un chaquetero o un tráfuga como ocurre cuando los partidos son estatales sino porque son plataformas que ayudan a ese candidato o le dan el soporte del partido para una carrera electoral y prácticamente desaparecen de la vida pública hasta la siguiente elección son partidos que pertenecen a la sociedad civil nacen de la sociedad civil para impulsar a personas al gobierno o a la representación legislativa aquí es al revés son desde arriba esos tentáculos del Estado que son los partidos políticos los que captan a las personas para subirlos e instalarlos en ese propio Estado claro claro y de hecho los partidos no han inventado la democracia la democracia ha inventado a los partidos y los partidos no son imprescindibles lo que son es inevitables por la libertad de asociación pero tienen que estar sujetos a la ley y en el Estado de partidos con el sistema proporcional están por encima de la ley los partidos en el Estado de partidos están por encima de la ley hay que sujetar los partidos a la ley y la única manera de sujetar los partidos a la ley es lo primero eliminando el sistema proporcional que eso sería un objetivo parcial pero ahora veis el primero lo primero quiero concentrar hoy los esfuerzos de este programa en denunciar el sistema proporcional ya sabéis que la democracia tiene otros requisitos pero es que si acabas con el sistema proporcional acabas lo decía Antonio Marján Trevijano acabas con el 90% de la partidocracia el otro 10% es la financiación pública de los partidos si acabas con el sistema proporcional y con la financiación pública de partidos acabas con el 100% ya no hay partidocracia fijaros luego ya tendremos otras reglas que establecer pero ya no existía la partidocracia porque además acabar con el sistema proporcional es un requisito para que se inicie un periodo de libertad constituyente porque durante el periodo de libertad constituyente no puede estar en vigor el sistema proporcional la derogación del sistema proporcional tiene que ser al principio del periodo de libertad constituyente no se puede hacer ninguna reforma de ningún tipo ni elecciones nuevas ni nada si no se deroga el sistema proporcional ni con la constitución actual es imposible derogarla es imposible como es imposible reformarla porque es un cinismo decir que que la la reforma del artículo 168 de la constitución sea posible porque está hecha para no poder hacerse tenemos que derogarla en bloque o sea que la manera de eliminar el sistema proporcional es derogar la constitución en bloque es que no hay otra manera y no hay otra manera de eliminar este sistema que es autoritario que es antidemocrático eso es lo que queremos resaltar Pedro y yo y aquí no es una mejora no 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 es que nos está esclavizando el sistema proporcional es propio de de sociedades bárbaras de de autoritarismo entonces es algo es lo primero que hay que rechazar fuera todo el resto de proporcionalidad fíjate tú que que importante es esto que dices cuando lo que pretenden los partidos políticos se sacan escaños para instalarse en el status quo del estado de partidos y gracias a esa proporcionalidad que importante es para un partido político o que diferencias tan grandes hay de ser extraparlamentario a ser parlamentario y empezar a cobrar en función de esa representación o poder acceder a a a vías que 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 no tenemos el resto de los mortales como es acceder por ejemplo a un recurso de inconstitucionalidad ¿verdad? para eso es vital la el sistema proporcional es el instrumento principal de los partidos para repartirse el estado efectivamente y es que esto a lo largo de la historia de la ciencia política si era inaceptable otro sistema electoral que no fuera el de distrito pequeño uninominal hasta que se inventó en Australia que decía Antonio yo no me acuerdo de de la fuente lo decía Trevijano que lo fundó un telegrafista inglés el sistema proporcional para aplicarlo en Australia a finales del siglo XIX que tú lo has recordado antes no me acuerdo para aplicarlo a un continente australia gigantesco de millones de millones y millones de kilómetros cuadrados desiertos donde claro es imposible hacer distritos pequeños porque la gente ni se conoce un diputado de distrito en Australia claro debería de tener un reactor un helicóptero por lo menos es imposible eso lo inventaron para Australia bueno porque es un desierto gigantesco con muy poca densidad de población pues vale para Australia a lo mejor es posible yo no lo sé para aquella época claro y para aquella época porque ahora ya tampoco pero para ni en Carbo claro por supuesto en Canadá es parecido y Canadá tiene un sistema muy nominal con oficinas de diputado ahí en las provincias no 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 o sea esto se inventó la realidad sabes para la que se inventó se inventó para que las oligarquías políticas pudieran compensar la universalización del sufragio dicen bueno aquí ahora va a votar todo el mundo hay que crear esto no puede ser entonces tenían miedo de que los partidos de las masas trabajadoras impusieran su política que eso luego no ocurre tampoco porque esa identificación de partidos no se produce en la democracia la gente vota por sus intereses naturales pero no se producen gobiernos generalmente extremistas ni ni cosas raras como de los nazis que llegaron al poder en Alemania gracias al sistema proporcional con el sistema unimanal no hubieran llegado al poder Hitler en Alemania entonces precisamente la oligarquía alemana que puso el sistema proporcional de la república de Weimar para evitar para evitar dictaduras comunistas pero al final tuvieron una dictadura igual o peor ni siquiera consigue sus fines eso lo decía Antonio también y es que es todavía peor porque en una oligarquía pura o tradicional como podía ser en Polonia antiguamente la división social se correspondía con la división de la oligarquía pero es que aquí ni eso la división social no se corresponde con la división de la oligarquía la oligarquía es una clase y está al 100% la clase en el poder los demás nadie exacto 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 es todo para ellos para los mandamases y sus secuaces así es porque el que funda un sistema un régimen político porque el sistema proporcional no es un no puede es incompatible con un sistema político verdadero solamente es compatible con un régimen político o sea con vivir regimentados como si viviéramos en un cuartel pero sin ser soldados y sin tener que llevar uniforme que me parece admirable la profesión militar pero no los ciudadanos en un conjunto no pueden estar regimentados es un régimen en el cual los fundadores del régimen se aseguran estar décadas en el poder la misma oligarquía porque como lo fundan siempre están en el poder solo varían las proporciones eso es no sabemos quién va a ganar ganamos todos un día tienes tú el 20 y yo el 30 otro día cambiamos y siempre se me tiene la misma clase en el poder si sigues eso exactamente entonces lo que pues nada yo creo que ya deberíamos acabar el programa porque no queremos extendernos más de 35 o 40 minutos y y nada pues las conclusiones creo que son muy claras rechazamos el sistema operacional de raíz eso sí que es sin ningún tipo de de paliativo ni es propio de autoritarismo el sistema operacional es absolutamente rechazable el único sistema para representar a los electores factible es el sistema unilominal mayoritario y a este sistema dedicaremos los siguientes programas y Pedro muchísimas gracias por por participar en el programa y un abrazo igual y un abrazo a todos los oyentes y les esperamos y os esperamos en el próximo programa de libertad constituyente un abrazo amigos